La madre de Guadalajara 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 No comprendes, no comprendes, serás tu edad, tu amor será No comprendes, no comprendes, voy a dejar mi soledad Gracias El cielo está azul para los dos Así, mojada como estás, te gusta mucho más, más y más Porque ya la suya terminó El cielo ahora está azul para los dos Porque ya la suya terminó En batería, Matías Parmuzi En teclado, Diego Guarnera Y la experimentada voz de un nuevo atómico Pero que tiene una larga trayectoria Recordemos que integró otro mítico conjunto histórico Como las voces del viente que llegaron a actuar en la Plaza Prospero Molina en el 85 En el Festival Nacional de Cosquí La voz, Hugo González En bajo, otro histórico y gran amigo José Toby Barniche Y librará la sociedad rata Por último Por último, en guitarra y voz El cofundador y legendario atómico Horacio Horacio Titi Carboneo Bueno, antes se decía ya para ahora creo que el valor agregado Una más y no más Hablando frente al mar Hace el sol le dijo Después le dijo a Dios Y dónde mi tío Y esa lo dijo así Abrázame y verás El mundo los cantamos los dos Un regreso entre el caribe Y de nuevo Echa un regreso Acogida Nueva Acuérdeme que los ciegos se ríen, y a los ojos se ríen, y para que todo va, todo va, la gente que te ve en ti, y para que todo va, todo va, la gente que te ve en ti, y para que todo va, todo va. Y para que todo va, 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 todo Yo nací, yo aprendí al mar, bajo el cielo azul. Te quiero tanto, no me preguntes más, te quiero tanto. No me despierto en ti cuando despierta, y me enamoré, va por la luz llamando fuerza. Y en las mañanas, pasando la lectura de tu cara, y soy el negro brillo del perro, y cada una tigreza de tu falta, de tu falta. Oh, soy la locura y tu ganarías, una locura y tu ganarías, una libertad, una hermana, la vida genera, y hoy me cansa, una hermana. Oh, soy la locura y tu ganarías, una hermana. Gracias por ver el video.